Keep your revolution Esa arena dura Comamos Y este es uno de los bugs de Minecraft Donde Estás en el desierto Pero Por algún motivo Quiere llover Y esto no No se supone que pase, pero pasa Es un milagro Y si mira, en ciertos lugares En ciertos lugares En ciertos lugares Si llueve, pero en otros no Así que no se que está pasando Exactamente aquí Y aquí están muertos los Creepers Pobres Creepers Seguiremos Viajando Y aquí son Mini Husk, creo Si No, no, no Es adulto No tenemos ningún problema con el Es lento, no nos afecta nada Así que seguiremos viajando Hasta encontrar Un pantano Y si no lo encontramos En menos de 10 minutos O cuando salga el sol Pues daremos concluido El primer video en español De X-Dark Absolute Y el segundo episodio de Pocket Land Y espero Les guste Para Seguir haciendo videos así en el futuro No estoy seguro Como lo acepten Como lo acepten Si les guste o no Así que Esto va a ser Un aprendizaje Para mí Para ustedes Para que vean Que yo sí Yo sí sé hablar español Y no les sorprenda No les sorprenda Así que vamos a correr un poco Para salir del desierto Y saltando Usando el truco El truco de correr y saltar Para caminar O Movernos más rápido Y de hecho Debí haber hecho un mapa Debí haber hecho un mapa Y no lo hice Y para hacer un mapa bueno Necesito mucho Hierro Y un compás Y no tengo nada de eso Tengo Un poco de hierro Pero no suficiente Para hacer un Un Ah Un ámbil No sé cómo se dice en español Se me olvidó Oh no Bueno Es una de esas cosas Que se usan para Para llamar A los objetos Y pues al parecer ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Oh ¿Qué? 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 Algo invisible ¿Qué está pasando? Si es algo No sé si sea un cactus Invisible o algo Pero Eso es interesante Y ya volvió Lalo Y aquí estamos En el océano Y no hay nada No hay nada No encontramos El pantano El mítico pantano Ni modo Ahora vamos Por este rumbo Y esperemos Que haya algo interesante O si no Me voy adentro Adentrar Bueno Esto es raro Es un husk Y está muerto Ahora Y ahora no sé Qué hacer Allá hay un creeper Pero Veremos Qué hay allá Este es Un extreme Hills Creo Creo que es Un extreme Hills Veamos Este No 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 es Es como un bosque O planicie No No estoy seguro Uh Una Una aldea Una aldea Perfecto No he estado aquí En mucho tiempo Así que No estoy seguro Si Ya hayan Saqueado Todo lo de la aldea Oh Madre mía Un templo Mejor Mucho mejor Vamos Esqueleto Eres Mío Y ahora Comeremos Un poco De carne Putrefacta Porque Esto es higiene Y ahora es de día Con la magia Con la magia Negra Es de día Wow A ver Agarramos esto Y nos adentramos Al templo Al templo Sagrado Y hay un husk Para darnos la bienvenida Y si ya está saqueado Oh dios mio Ja Adios Bueno Creo que ya Saquearon este templo Así que No creo que sea necesario Entrar Aunque Aunque si quiero Hacerlo Ya tengo mi mesa De crafteo Sé que gente Ya estuvo aquí Así que Wow Estoy usando Una Un pico de piedra Cuando tengo una asha De hierro Que lógico Bueno Nos caemos Uh Si hay cosas Hay cosas Pero nada Interesante No hay nada Interesante Habrá Dinamita No También la quitaron También la saquearon Pero que les pasa A esta gente Veamos Bueno Los huesos Si los necesitamos También necesitamos esto Que mas necesitamos Necesito Los ojos De araña Para poder Hacer nuestros propios inventos También El Esto Veamos Que mas Que mas podremos Eh La puerta No la necesitamos Yo la puedo hacer después A ver Agarraremos todo esto Y si encontramos Algo mejor Pues Lo cambiamos Seria bueno Asi que vamonos Para arriba Ya que terminamos Por aqui Ya nadie va a saber De esto Y veamos Esperemos Que la aldea No sea Saqueada Espero que haya Algo Interesante O algo de valor Para poder Llevar Y compartir Allá Con Nuestros amigos Oh Oh no Oh no Pobres Pobres Aldeanos Fueron Fueron Comidos Por los zombies Oh no Bueno Aqui hay un aldeano Que esta salvo Pero no puede salir Por eso Veamos Que mas hay Hay otra aldea Perfecto Además de una aldea Ahora Algo que quiero intentar Es un poco Arriesgado Pero lo intentare De todos modos Y busqueremos Y busqueremos O Revisaremos Si aqui Hay un Stronghold Que no creo Parece Al parecer Que no Al parecer No hay Stronghold No no hay Así que Nos vamos Otra vez Para arriba Y nadaremos Hacia la superficie A ver Si podemos Si podemos Si podemos Listo Y ahora Al parecer Si estuvo Saqueado Este lugar Como pueden ver Aqui hay algo La vida Es una Una ilusión Un sueño Nada Existe El espacio Vacío Vacío Y tu Y tu Eres solo Un pensamiento Eh Pues Eso fue Muy Que hay Aqui Dejame Ver Poner un poco De iluminación Y esperar Que no sea Una trampa Creo Que Fue uno De los subs O glitch Quien estuvo Por aqui Y ya me Marie Oh no Madre mia Oh Wow Ok Ok Aqui esta El legendario Stronghold Y como Pueden ver Alguien Ya estuvo Aqui Los Lepismas Fueron Destruidos Y Si Ya hubo Gente Aqui Asi Que No creo Que hay Nada Mas Por Explorar Podria Podria Agarrar Unos Libros O Algo No se Si hayan Saqueado Los Cofres Que estan Aqui Por Es Oh Los Cofres De aqui No se Si saben De los Cofres Pero Hay Varios Cofres Por aqui Donde Donde Hay A ver Aqui Si Ya Los Agarraron Ya Los Agarraron Si Que No Hay Necesidad Bueno Hay Otra Allá Veamos Este Oh Oh No Los Agarraron Como Pueden Ver Aqui Hay Varios Cofres Donde Puedes Conseguir Cosas Interesantes Como Estos Libros Mágicos Poderosos Y Voy A Agarrar Todos Estos Libros Tambien Porque En el Futuro Van A Ser Muy Muy Necesarios Y Por Ahora Esto Va A Ser Todo Voy A Tratar De Salir De Aquí Espero Que Les Guste El Segundo Episodio De Pocketland Que En Realidad Es El Primero Porque El Primero Lo Se Como Introducción Y Espero Que Les Guste También El Español Este Ya Se Que No Es Bueno Pero Me Mejorará Por El Tiempo Y Gracias Por Ver Este Video Nos Veremos En El Siguiente Episodio Adiós